¡Hola amigos! ¿Cómo están ellos subiendo este video? Este video, este video de Amunus Si quieren saber cómo jugarlo Escriban en los comentarios Para qué videos puedo subir Para ustedes Si quieren jugar Y escargan Y también tenemos la idea Si les comparten Y suscríbanse y compartan Y estamos jugando con uno Ya entré en el juego Y ya vamos a empezar Y ya empezamos a hacer juego Y no vamos a estar Vamos a compartir Y ya vamos a empezar el juego No hay nada, siempre aquí no hay nada El blanco, el blanco El blanco ¿Cómo estás? Romero, ¿por qué lo hiciste? Quiero ver a Emiliano Llámalo Mira, Emiliano está fuera Pero tú, ¿qué tienes que hacer? No, no quiero verlo Llámalo, por favor Bueno, amigos Ya sacamos a alguien Aunque Entonces Nosotros nos podremos Tener esto Entonces Otra vez Se apacharon el botón Aunque Si no quedamos A apachar el botón Aunque No sé cuándo Nosotros nos podremos Tener esto Ahora vamos a ir En un lugar más seguro Aunque quieran ir Ustedes O algo Pero aunque Aunque Ustedes quieran ir Bueno, amigos Ya hacemos como el azul Al azul Van a sacar Amigos Creo que sí Al azul Van a sacar Vamos a ver Si el azul Es el impostor Sí, amigos Llamamos Aunque No No Está haciendo Como Los cables Están 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 Comiendo Esto Ahí estamos Y bueno No Era esto Güey Bueno Vamos Y Esa Esto Ahorita vamos a componer esto Están haciendo mucha vida Suscríbete Para que quieras leer Mucha vida Buenos días Bueno Pero Que ustedes quieran jugar esto Descárguenlo Escriban Amo Usa Vamos No, no, no Ya está No hay más nada Ahí está Creo que Amigos de naranja Creo que es el impostor Amigos Chicos Mira si es Pero vamos a ir arriba Que he encontrado Una flecha Ay Niña Buenas días ¿Y eso por qué? Creo que es el naranja El naranja El impostor Mami Ahí está Ya va Ya Ok amigos Ganamos Adiós